¿Tenías que estar así o cómo? No, o sea, por eso, de hecho, por eso tengo la mixer. O sea, esto y esto están, los dos están conectados a la mixer. Entonces ya nomás puse el audífono allá y a la verga. No mames, qué pinche desmadre. Ya sé, güey, pero no tendría que ser tan complicado. No sé por qué. No sé qué está pasando aquí, güey. Esto tendría que ser más sencillo. El juego te odia. Bienvenidos al cuarto y séptimo arte, un podcast dedicado a hablar de música y de cine. No somos los primeros ni seremos los últimos, ni seremos los mejores, ni los peores, pero lo intentamos. Y ahora con ustedes, sus conductores JP Moreno y Memo González. Bienvenidos muchachos a un programa más del cuarto y séptimo arte. Soy Memo González. Y como siempre, acompañado de JP. Como siempre, acompañado de JP. Espero que ahora sí haya comentario coqueto para el inicio del programa. Pero bueno, bienvenidos a un programa más. Vamos a seguir hablando de ciencia ficción. Ya llevamos como 50 mil podcasts de ciencia ficción. Es que hay mucho. Y no vamos. O sea, a mí me quedan un chingo todavía ahorita para esta década. Y nos están ya hay como muchas propuestas para la siguiente serie. Por ahí alguien ya mencionó fantasía. Sí, fantasía es como que la que lleva la delantera. La delantera. Pero también hay otra que sí me gustó, güey. Bélicas, güey. Películas de guerra. Ah, eso estaría bueno. Estaría poca madre, sí. Sí, chingo. Si hay muy buenas, es a lo mejor yo propondría que fuera que le diéramos un colchoncito. No, 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 no. Porque hay muchas. Pero por ejemplo, yo hay varias que no he visto. O sea, sí tengo que empaparme un poquito. O sea, hay Dirty Dozen. Ah, eso no lo he visto. Eso no lo he visto, güey. Me la acabo de comprar. Ajá. La encontré súper barata y y es súper, súper eh, bueno. No, no es Dirty Dozen. Es la de que tiene, que el pinche la traducción es terrible, güey. Nos cabrón es en unos tanques, güey. Creo que también es Fury. No, no, no. La vieja. Ah, creo que ya sé cuál dices, güey. No me acuerdo cómo se llama. Ay, es algo, creo que de Paths of Glory. No, pero no es de tanques. No es de tanques. Pero la traducción sí es pérsima, güey. Sí, ¿cómo es la de? El, en español le pusieron Patrulla Infernal. Esa madre. Aquí en México. Esa es la que me acabo de comprar. No mames. También en España sí le pusieron Senderos de Gloria, güey. Que dices, ok. Perfecto, güey. Perfecto. No, Patrulla Infernal, güey. Chingados. ¿Y dónde sacan eso, güey? O sea, sí, los, porque es de la Primera Guerra Mundial, los soldados van en una patrulla, hacen una patrulla al inicio de la película, güey. Ok. Y ya nadie nunca más vuelve a hacer una patrulla, güey. En el resto de la película. ¿Y tiene que ver algo con el infierno? No. Chale. No mames. Pero bueno, ciencia ficción. Ciencia ficción. Ah, bueno, espera, espera. Y el último. Nos comentaron también que estaría chido y me gustó mucho esta idea hacer, probablemente puede ser un Blitzpod o un programa normal, pero completa las dos horas hablando del Señor de los Anillos. Ah, eso, eso me gustaría, güey. Sí, eso estaría mucho. De hecho, no nada más del Señor de los Anillos estaría chingón. O sea, dos. Bueno, es que puta. Sí, tiene que ser. Bueno, sí, yo creo que en dos horas sí podemos hablar de todas las del Señor. Joder. No, e incorporar el Hobbit. Ah, ¿por qué querríamos incorporar el Hobbit, güey? No me gusta. ¿Por qué le dedicamos uno al Señor de los Anillos y uno al Hobbit? Bueno, o un Blitzpod al Hobbit. Sí, güey, el Hobbit puede ser media hora, cabrón. Por eso. O las dos horas y media hora y una media hora extra al final. Ah, sí. Vemos. Pero sí, sí, sí que eso me late bastante. El Señor de los Anillos. Va. Pero bueno, sigamos entonces ahorita con ciencia ficción. ¿Quieres empezar, Memo? Sí, ya soy yo. Hablemos de una que se convirtió en mi película favorita del 2014. ¿Del 2014? ¿14? Ah, creo que ya sé cuál es. Ex Machina. Sí, no mames. Sí, qué buena película. Es de las mejores películas de ciencia ficción que he visto en los últimos 15 años. Fácilmente. No mames. Fácilmente. Solamente hay tres personas en cámara y ya. Bueno, no se te olvida el güey del helicóptero. Ah, güey. Y a la robot. Esas actuaciones me llegaron al corazón. Sí. Bueno, no, pero la otra, la otra androide. Pero sale dos minutos. Pero juega un papel esencial. Baila. Seximente. Sí, güey. Ese baile es la neta, güey. La verdad, no he vuelto a ver la película precisamente porque me da miedo que mi amor por esa escena me lleve a empezar a practicar el baile. para que me salga. Ok. Pero sí, para las personas que no conocen esta película, porque es cine independiente. Sí, y no sé, yo no la vi en el cine acá en México. Yo tampoco. Se estrenó y duró creo que una o dos semanas nada más. Probablemente. Y después estuvo en Netflix, ¿no? Estuvo en Netflix. Yo la vi cuando salió en DVD. Ya. Y no manches, qué película. Para las personas que no la conocen, es una película muy sencilla, es muy... No es muy... Es compleja en su contenido, pero no compleja en su composición. Es un cabrón que contratan para aplicar la prueba de Turing. La prueba de Turing para las personas que no lo conocen. Existe Google. Googleen. No voy a explicarles todo. Es muy sencillo, es muy sencillo. Es una prueba que se diseñó para las inteligencias artificiales para ver si una persona común y corriente puede distinguir si es una inteligencia artificial con la que está interactuando o es otra persona, ¿no? Y obviamente si el sujeto cree que es una persona, pasa la prueba de Turing, ¿no? Si se identifica que es una inteligencia artificial, no pasa la prueba de Turing. Exactamente. Y lo contrata Paul Dameron. Paul Dameron. ¿Cómo se llama el otro güey? Ah, el Hawks. Hawks. Sí, güey. Los dos. Paul Dameron le contrata a Hawks para entrevistar a la... Para seguirse burlando de él. Y aquí es, en esta película, bueno, el androide del que se están basando o en el que se están aplicando la prueba es Alicia Vikander, que es la película en donde yo conocí a Alicia Vikander. Todos, prácticamente. Yo tampoco tenía ni idea de ella antes de... Y qué revelación, ¿no? Porque ese mismo año ganó el Oscar a Mejor Actriz. De reparto, ¿no? De reparto por la de... The Danish Girl, ¿no? The Danish Girl, sí. Y estuvo nominada por esa y no... Y para mi gusto merecía haber estado nominada por X-Making. Sí, la neta, sí. Pero los Oscars... No me acuerdo si la tomaron en consideración para guión o para efectos visuales. Porque los efectos visuales están muy bien. Deberían haberla considerado por efectos visuales porque no tienen madre. O sea, déjame ver aquí rapidísimo si tiene alguna... Sí, sí, exactamente lo que dijiste. Ah, ganó efectos visuales. De hecho, los Oscars se llevó a X-Making a efectos visuales y estuvo nominada a Mejor Guión Original. No estoy tan pendejo. Debatible. Debatible. Al menos en esto, ¿no? Ok. Pero, sí, y lo más interesante que tiene esta película es que sí echan a andar esta discusión, este debate, ¿no? De en qué punto... O sea, porque sí tiene... No voy a dar spoilers porque sí, muchísimas personas no han visto esta película y sí siento que es necesario que la vean sin saber, pues. Pero sí es realmente este debate y análisis con la película de que... ¿cuál es el objetivo, no? En específico del robot, ¿cuál es el objetivo de cada uno de los personajes? Cada uno de los personajes... Sí, tiene sus... Preparen sus shots. Es una cebolla cada uno de estos personajes. Y la neta, yo la he visto como tres, cuatro veces. Y cada vez que la veo encuentro algo nuevo. Y me brinca una nueva pregunta, un nuevo cuestionamiento hacia el comportamiento, hacia qué es lo que realmente nos hace humanos. ¿Qué pensamientos pueden ser replicados? ¿Qué emociones pueden ser replicadas? Está... Sí, esta película le hace honor al nombre ciencia ficción. O sea, esto es ciencia ficción, ¿no? Es ciencia ficción pura y dura. Es lo que decíamos la semana pasada que había películas que intentaron ser ciencia ficción en esta década y no la lograron como Lucy, como Trascendence. Y ya me acordé de otra edita, Morgan, ¿no la viste? No la vi, la tenía yo en la lista pero nada más porque sabía yo que ustedes, me acuerdo que vimos los trailers, comentamos los trailers, se veía Buenérrima y es la chavita esta de La Bruja y Split. Sí, que es muy buena. Que es muy, muy buena. Y me acuerdo que ustedes la vieron y me dijeron es una basura. Es que, o sea, Marta, ya estábamos emocionadísimos porque pensamos que iba a ser estilo X-Max, X-Máquina, estilo así, este tipo de películas y no, para nada. O sea, como que tenía muy buenas ideas pero no supo qué hacer con ellas. ¿No? Entonces, todas estas películas que intentaron ser sci-fi y X-Máquina no solo lo intenta, sino como, o sea, está cañón, está cañón. Es, se vuelve el ejemplo claro de esta última década de qué es sci-fi. Si alguien quiere saber qué es sci-fi, vean X-Máquina. Sí. Y así saben. Sí, porque aparte lo más increíble que tiene la película es que no tiene acción, no tiene rayos lásers, no tiene explosiones, no estamos en el espacio, no hay extraterrestres. El 95% de esta película es diálogo, pero es diálogo perfectamente bien escrita. Los personajes, cada decisión que toman se la compras y entiendes por qué. Sí, sí, o sea, no hay nada que cada uno de los personajes haga que digas esto no tiene sentido, nadie se comportaría así. O sea, todos los personajes son tan empáticos que puedes perfectamente ponerte en el lugar de cada uno de ellos y entenderlos. Y eso es rarísimo de encontrar en una película. Rarísimo. sí, además que pido con Oscar Isaac en esta película. Qué bárbaro. O sea, en primera se ve completamente diferente, no solo físicamente, sí, está rapado, sino en rubro de personalidad se ve completamente diferente a otros personajes que yo lo he visto hacer. Sí. Pero además lo ves y dices, güey, en cualquier momento este cabrón se va a putear a alguien. Sí. ¿No? Sí, está como psicótico. Ajá, es la vibra que yo sentía de él todo el tiempo. Entonces eso ya te pone en un estado así de detención. O este güey no sé cómo va a reaccionar, le va a soltar un putazo, güey, se va a reír. ¿Qué va a hacer, güey? O sea, sí, la personalidad de ese cabrón o su comportamiento, al menos por parte de la película, es de... y creo que todos podemos decir que tenemos un amigo o tuvimos un amigo así. Sí. ¿No? El cabrón que se toma tres, cuatro cubas y no sabe si te va a abrazar, si va a armar pedo, si va a romper algo, si se va a caer, si va a pellizcarle la nalga a la chava y te van a terminar madreando a ti por culpa de él. Así es este güey. Sí, es eso. No, o sea, es completamente impredecible en su estado de ánimo y en su estado físico, ¿no? Porque está constantemente bebiendo y es algo que dices, qué pinche estrés. Sí, sí, sí. ¿No? Y la neta, te enamoras perdónicamente del robot también, Ah, sí, de Alicia de Canders, claro. Todos los intercambios, cómo están, o sea, cómo este cabrón se empieza a enamorar de la chava. Dices, te entiendo perfectamente, güey. Yo también le había dicho, vente conmigo y seamos felices para siempre. Sí, 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 sí. No les vamos a contar el final, pero qué final. Qué final. No más eso. Yo estaba esperando ese final, o sea, dije, ojalá pase algo así. Dije, no, no lo van a hacer, güey, es demasiado bla, ¿no? Sí. Y si lo hicieron, entonces por eso esta película me gustó aún más. Sí. Sí, está muy cabrón el final. Sí, o sea, a pesar de que, sí, no, ya no voy a decir más, pues, pero sí, véanla. Sí, vean Ex Máquina, quien no haya visto Ex Máquina, es una masterclass de ciencia ficción. Sí. Completamente. Güey, empezamos muy fuertes, güey. Sí, tenía yo que. Empezamos muy fuertes, entonces ahora siento que tenemos que bajar, bajar bien cabrón. Muy bien. Bajar bien cabrón. No, nada más, o sea, Transformers 4. Transformers, no. No, no sé si hayas visto esta película, güey. Yo vi un cacho, no, no la he visto completa, no más la quiero mencionar así de rápido, Iron Sky. Iron Sky. Iron Sky. Me suena bien cabrón. No la, no recuerdo. Te cuento, les cuento rápidamente de qué trata esto. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, los nazis no son exterminados completamente, sino que muchos de ellos huyen a la luna. Ay, ya sé cuáles, sí, no mames. No. Huyen a la luna y ahí se quedan a vivir hasta el 2018 que deciden regresar a la tierra a invadirla de nuevo. No, no. Uy, esta película es oro puro. No, no lo es. En serio, no. ¿Sí la viste o no? La empecé a ver y no, no. Por eso te dije que teníamos que bajar bien cabrón. Pero no, no más, no más quiero mencionar así rápido. si algún día tienen ganas de estupidez total y de pasar un buen rato sin pensar mucho, vean Iron Sky. Me parece que todavía siguen Netflix. Yo lo vi en Netflix. No sé si todavía siga, pero no sé. Probablemente esté, ¿no? Entonces busquen Iron Sky y se les gustan los nazis, la ciencia ficción y la luna. Iron Sky. Muy bien. Vaso. No, di otra, güey. No, esa no cuenta. Bueno, entonces vamos a seguir fuertes. Ya que empezaste fuerte, ya bajé. Muy bien. Del 2013, una, una de las, güey, esta película me gustó de tantas formas, tantas maneras. No, se adivinó el 2013. Hay un chingo, güey. Hay un chingo, La neta podría ser. Esta es la mejor de todas del 2013 al menos, güey. Yo debatiría que es la mejor de todas en mucho tiempo, güey. Ok, entonces significa que no es la que ganó el Oscar. No. Tiene que ver con robots gigantes. Tiene que ver con robots gigantes y con monstruos gigantes. Pacific Rim. Muy bien. En 2003, güey. Qué buena película, güey. Qué buena película. O sea, toda la, toda la película es, es, es una carta de amor a Japón. Sí. Yo creo que así podemos describir la película, no es, es, es la expresión de Guillermo del Toro de todo lo que le gusta a la cultura japonesa, ¿no? Sí. Prácticamente, o al menos de toda la cultura de los kaijus y los mecas. Sí, es un peliculón. Bueno, o sea, se sabe, pues, no pues. Sabe lo que es. No podemos decir que es. Se toma en serio dentro de lo que es. Sí, porque definitivamente los personajes para mi gusto son un poco débiles. Las actuaciones no son así que digas. Guau. Pero no vas a ver diálogos ni personajes, Memo. Vas a ver a robots gigantes peleando con monstruos gigantes y eso se saca un 10 perfecto. ¿Por qué no esperarlo? ¿Por qué no? Chingados. Soñemos cosas chingonas, chingados. Te espambolerás a otro lado. Este, si no, la película entrega a lo que vas. Por eso, en parte, te parte el corazón tan culero la secuela, porque, Dios santo. Yo no lo he querido ver. No, no, Ya tuve, ya tuve suficiente, este, rompecorazón con, con la segunda parte de Independence Day. Sí, no. Esa es peor. Sí. ¿Ah, Independence Day es, es? Es que es malérnima, malérnima. Sí, no. Pero no, Titanes del Pacífico a mí me encanta. Es súper divertida. La música, los diseños, todo. Me encantó la traducción. Titanes del Pacífico. Me gustó mucho. Sí. Por primera vez digo, bien, bien hecho. O sea, no es, no está, no es una traducción literal, obviamente, porque no funcionaría una traducción literal. No. Entonces, interpretaron y bueno, Titanes del Pacífico, ahora le viste, eso era chingón. Sí, funciona. Sí, sí, sí. Los colores de la película. Los colores, las tomas, la cinematografía. Buenísimo. La música, ya habías dicho, la música de Ramin Djuwadi, que nos hizo la música de Game of Thrones y de Iron Man. Y ahora, ah, bueno, más recientemente de Westworld, ¿no? También es él el que. Ah, Westworld, sí, es cierto. Ramin Djuwadi. Sí, 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 no, y sabes que tú que eres, que estás muy metido con el diseño de sonido. Ah, no, o sea, cuando están dando los pasos, o sea, todo el diseño de la edición de sonido es extraordinario. Sí, 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 no, la película técnicamente se ve increíble, o sea, está perfecta, todos los efectos visuales de los monstruos, de los robots. Se me hizo, se me hizo todo lo que tal vez yo esperaba en algún momento de Transformers, que nunca recibí yo personalmente. Claro. Porque obviamente hay mucha gente que le gusta y no les digo nada, pero lo que yo esperaba de Transformers, que no me dio nada, me lo dio Pacific Rim. O sea, pude entender las peleas, se puede entender qué estaba pasando. En Transformers yo siempre siento que están dando demasiadas vueltas y piruetas y la cámara los sigue, pero está girando, entonces como que no entiendes bien lo que está pasando en los momentos de acción. Y aquí en Pacific Rim son dos gigantes peleando y los ves perfectamente mover. O sea, son lentos, ¿no? Ves la lentitud de los golpes. Y se siente la magnitud del robot, ¿no? No, o sea, no como en Transformers que se mueven súper rápido y súper dinámico. Aquí sí, o sea, se ve que tardan. Y las criaturas sí son mucho más ágiles, ¿no? Por eso es el gran riesgo que te establecen. El hecho de que tienes que ser el mejor en este robot porque no puedes compararte con la velocidad que tienen estas cosas, ¿no? Y no, o sea, el güey que cuando están peleando en el mar, que el cabrón que termina pachurrando de la cabeza a los rusos, no mames, o sea, que sale de la nada y ya está encima de ellos y ellos no se lo pueden quitar. Entonces, la forma en la que diseñaron las peleas son excelentes. Y más cuando, bueno, o sea, hay una crítica fuerte que yo pondría y es como chingado estás manejando un pinche robot y no sabes que tienes una puta espada. ¿Por qué no lo haces desde un principio? Yo sí tendría una defensa para eso. ¿Que son primerizos? No, que él llevaba cinco años sin meterse en ese robot o no sé cuántos. No sabe lo que le hicieron en la remodelación. O sea, Maco lo sabía porque ella supervisó la remodelación. Pero si Maco lo sabía, entonces, ¿por qué él no? Pues están sincronizados. Ahí sí no tengo ninguna respuesta. Sí. Ganaste esta. La película es divertida. Eso es a lo que vas con esto. Sí, sí. Y también, este, eso, y ahorita me enseñaste algo que creo que es lo único que no me gusta, que el robot chino y el robot ruso, que nos los pintan bien cabrones, se los echan bien rápido. Yo quería verlos pelear más tiempo. Eso hubiera estado más padre. Sí. Que, que intentan hacer algo muy del estilo en este, en la dos. Desafortunadamente, está tan apresurado que ni siquiera te importan los personajes. Ya. No, estás viendo los pelear y ahí sí, desafortunadamente ya estás viendo Transformers, no? Nada más que Transformers gigantes. Ya. Sí, no, no, la dos es una basura. Chale. Qué poca madre. Y uno, y, y, y yo sí estaba emocionado por verla, la neta. O sea, échale un ojo, a lo mejor una de esas a ti sí te gusta. A mí, a mí, de plano no. O sea, qué, qué tratas de decir con eso? Que no siempre tienes los mejores gustos, cabrón. Sale, vamos a empezar a tirar piedras, está bien. Va, pues, Pacific Rim. ¿Algo más? Nada más. ¿Quieres seguirle? Sale, pues. Vas. Yo quiero hablar, no sé si la viste, güey. Creo que sí la viste. No importa, güey. Pero te necesito al menos mencionarla. Assassin's Creed. No, no la vi. Es, sí, sí, ciencia ficción. Ajá. Sí, ciencia ficción. O sea, es de época, pero están utilizando tecnología inexistente. Ajá. Eh, nada más necesito decir que esta película es una mierda. Sí, sí, o sea, vi tu, tu reseña de Memento del Cine. Sí, ni siquiera hice reseña de esto, nada más la puse en mi lista de las peores. Ah, sí, cierto, tienes razón. Ajá. Sí, no, no, no meritaba ni siquiera que hablara yo una reseña completa de esta película. O sea, me dejó muy de malas. Y era una, de los, de los grandes faros. Esperanzas. Ajá, sí. Para las películas de videojuegos. Sí, y fue de las, de los madrazos más culeros. No mames, esto no es broma, güey. La de Tom Raider y Rampage son obras maestras junto a esta película. Ya. Mortal Kombat es una obra maestra junto a esta película. No te metas con Mortal Kombat. Ey, no me estoy metiendo, la película me encanta, por eso estoy diciendo que es una obra maestra junto a esta. pero no, no manches. Obviamente cuando tú compras un Assassin's Creed, dices, o sea, bueno, al menos eso es la, la mentalidad que siento que tenían los productores y escritores de esta película. Dijeron, la gente compra este juego para, porque lo más divertido que tiene es cuando no está en el, en el aparato y peleando en, en el pasado. Y el 80% de la película es fuera de esa madre, güey. El 70, 60 y, sí, más de la mitad, güey. Ajá. Y cuando estás en el aparato este, tienes a Michael Fassbender hablando de un español fabuloso, güey. ¿Qué, qué, qué, o sea, que tienen los, porque hay muchísimas películas donde escuchas hablar español y dices, neta, no había nadie, nadie que hablara un español. No digo que Michael, Michael Fassbender, porque está cabrón. Sí está cabrón atinar el acento de cualquier idioma. Sí. Si no lo has hablado una, un buen, una buena parte de tu vida, no? Pero cuando hay personajes secundarios o personajes terciarios hablando español, que hablan horrible, dices neta, o sea, no consiguieron, a alguien, alguien que hablara bien español. Sí, no mames, con todos los millones de dólares que tienen. Sí, está cabrón. Muy, muy cabrón. Pero, yo lo que me pregunto es por qué tienes que, o sea, entiendo la crítica cuando hacen eso, pero, cabrón, ponlos hablando inglés. qué maquín chingado importa, qué maquín chingado importa, es un puto juego de video. En el juego de video hablan en inglés. Carajo. No te quieras ver acertado en la historia. Sí. No, pero no, 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 es una porquería ese juego. ¿Qué te darán las películas de videojuego que de plano no podemos hacer una buena? No sé, cabrón. La neta no sé. Algo pasa, algo pasa a la hora de traducir videojuegos a la pantalla grande que todo se descaga. Puede ser que algo, no sé, maldición. No tengo ni idea, no tengo ni idea. A lo mejor porque no tienes la, la, la experiencia de que tú estás viviendo el videojuego. Que tú tienes un rol que jugar en la historia. No sé, está muy cabrón. Sí, está muy raro. Pero bueno, ¿quieres mencionar otra o? Pues va, voy a decir otra que esta sí es, es, fue de mis favoritas del año. Entiendo que tiene muchos problemas y trae, ahora sí que problemas durante producción y en parte se siente, pero aún así me encanta Rogue One. Ahora sí hablamos de aspectos positivos de Star Wars. No, ahora yo no quiero hablar de Star Wars. Pues te la pelas, pendejo. Sí, Rogue One, muy buena. Buena, buena, buena. Sí, sí, sí. O sea, no soy, no soy partidario de que explotemos el pasado de, de dentro de esta línea de historia. Sí, porque más esta, esta área, ¿no? Entre episodio 3 y episodio 4. Sí. Que como que ya hemos visto mucho. Sí. Tal vez, ¿no? Sí, 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 es lo que más se ha explotado últimamente, ¿no? Con Clone Wars y todo ese rollo. Ajá, con Rebels y con este, los juegos estos de The Force Unleashed, también de esta época, ¿no? Sí. Como que ya estaba muy visitado. Sí, pero fíjate que cuando anunciaron que esto se iba a hacer, dije, es una muy buena idea. Ajá. Una muy, muy buena idea. Y siento que, o sea, sí tiene problemas la película, los personajes, a pesar de que me gustan, no son los personajes más extraordinariamente bien diseñados. La protagonista es bastante planona. Sí. Y probablemente el peor personaje de todos, de hecho. Probablemente. Ajá. Pero no fui a ver la película para ese personaje, ¿no? Fui para la aventura. Sí. Y es un poco más de lo que nos dieron y me encantó K2. Es O. K2, es de los mejores personajes de la película. Sin lugar a dudas. Me gustó el personaje de, de, ay, el ciego. No me acuerdo cómo se llama, pero ya sé quién es. ese cabrón me gustó. Me gustó la comedia. Siento que de todas las películas más recientes que han sacado de Star Wars, siento que la comedia está bien manejada en esta. Ajá. A diferencia de una que otra. Ya llegaremos. ¿A qué? ¿A The Last Jedi? The Last Jedi. Y bueno, no has visto Han Solo. No, pero sí, sí siento que en este en específico es donde mejor, más equilibrado está la comedia. Sí, porque la película de por sí, como que el tono es muy diferente, no? Es muy diferente a otras. Creo que esta es la primera película de Star Wars, donde realmente entiendes el Wars. Sí. O sea, la guerra, la guerra que están, porque es la guerra civil, no? Intergaláctica, una cosa así, guerra civil galáctica, una cosa así. Sí. Y aquí sí ves, o sea, la guerra, no? O sea, el personaje de, de Diego Luna, que es súper ambivo, no? Es como de repente está haciendo cosas muy moralmente cuestionables, moralmente cuestionables. De repente es muy bueno, de repente es como que dices qué onda, no? Sí. Y como creo que ese era como el mensaje de la película, no? Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, no? Sí. Puede haber buenos dentro de los malos y malos dentro de los buenos. Sí, que lo vuelven a remachar con, con The Last Jedi, no? Cuando descubren la, la venta de, de armas, de armas a los dos bandos. Entonces, pues güey, este cabrón también trabaja para ustedes, no? Es una escoria por venderle al imperio y no a ustedes. Sí, pero como que The Last Jedi es muy, así es, es un. Muy entujente. Un detallito, no? Sí. Aquí sí, o sea, está mejor manejado aquí. Sí, es más útil. Y sigo igual desde que la anunciaron. Yo dije, esta es esta idea. Puede ser genial, no? Aunque yo, yo me imaginaba más como. como te acuerdas este juego del 64 Rogue Squadron. Sí, pensé que iba a ser algo más de ese estilo, o sea, como un escuadrón de X-Wings. Ya. Y sus aventuras. Ya, ya, ya. Aunque me gustó mucho lo que me entregaron también. O sea, no me quejo para nada. Me gusta, me gustó bastante la película y el final me encantó. Vamos a hablar spoilers. Sí, eso ya tiene un ratito, no? Va. El final que todos se mueren. Está cabrón. Está muy cabrón. No pensé que lo fueran a hacer. Sí, no, yo tampoco. Pero bueno, yo sí esperaba, no tenía sentido que sobrevivieran, pero no pensé que fueran a matarlos a todos. O sea, que fuera a ser tan, tan drástica la batalla. Es que eso es lo que a lo que yo iba. O sea, era, era la conclusión lógica, pero no pensé que lo fueran a hacer. O sea, dije no, no, tiene que haber, tiene que sobrevivir, al menos ella, no? O Diego Luna, o algunos de nuestros principales, no? Sí. Nadie. Bye. Sí, está cabrón. Sí, a todos les dan su buen momento para brillar. Sí, sí, sí. Sí, yo, yo pensé que el piloto iba a sobrevivir. El Bodhi, Brody. El piloto del TIE Fighter. Ajá. No, no, el piloto de, al que le meten con, ese güey, el, el de tentáculos. ¿Qué es la peor escena? Era un piloto de TIE Fighter, ¿no? No, era un piloto de transporte. Ah, ya, ok. Sí, sí, este, y, qué bueno, ya, ya que saqué eso, la peor escena, por mucho, una de las cosas más ridículas, cuando lo ponen, con el monstruo de tentáculos. Sí, que se lo viola, o no sé qué le hace. Sí, la obsesión que tienen, los de Lucas, actualmente, con, a huevo tenemos que meter un monstruo con tentáculos. Güey, lo meten en la pinche película de Han Solo también, güey. Ah, sí, en Force Awakens, en Rogue One. No recuerdo, o sea, bueno, no, 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 no lo metieron en Last Jedi, pero metieron tetas, güey. ¿Lo metieron qué? Ubres. Ah, sí. Ubres de leche azul. Sí, o verde, no sé qué chingajo. ¿Quién sabe? Pero también en Han Solo hay monstruos de tentáculos. Sí, ¿no te acuerdas del tráiler cuando están peleando? este, sí, en el Castle Run. Ajá. Sí, monstruo de tentáculos gigante. No lo sé, güey. Tendrías que preguntarle a los, a Catherine Kennedy, o a, no sé quién está detrás de todo eso. Les gusta mucho el Kentaí. Probablemente. Sí, pero qué buena historia Rogue One, y creo que nos dio una de las mejores escenas de Darth Vader. Ah, sí. Toda la historia de la saga. ¿No? Sin duda, sin duda. Esa escena es... ¿Y qué son? Son tres minutos, ¿no? Son cuatro minutos. Es una pendejada. Que te da, pero son tres minutos de, de, de gloria pura, güey. Sí. Eso es un orgasmo en pantalla. Está muy cabrón. Y, y la manera en que lo empiezan a construir, que están todos los, los mismos soldados rebeldes que vemos al inicio de episodio cuatro, agarrando el, el, los planos del Estudio de la Muerte. No, vámonos, ya no sé qué, no sé qué. Se apagan las luces y se cierra la puerta. Sí. Que dices, no mames. Y nada más se escucha la respiración. Se escucha la respiración. Chale. Y se prende el lightsaber y tú dices, ya, Mario, vea este pedo. Sí, Se lo van a coger a todos. La única, la única cosa que no entiendo en esa, y la he visto múltiples veces, es por qué saca un láser de la mano. Según yo, no la, no saca un láser de la mano. Según yo, lo que está pasando es que rebota un láser con su mano. Yo pensé que eso es lo que hacía, pero no, 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 lo he visto cuadro por cuadro, güey. Estoy obsesionado con esa escena. Es de todos, güey. Yo también, en el momento que estuvo disponible, este, en línea, la vi nada más por esa escena. Así sabes perfectamente que todo mundo, apenas tuvo acceso a esa película, brincó a esa escena. Nadie, nadie se la echó completa desde un principio. No, es que no. Y toda la escena, todo el clímax, toda la batalla, creo que lo comentamos alguna vez, no sé si en Memento del Cine o en... Sí, pues cuando hicimos nuestro, nuestro debate de reseña spoiler. Ajá, de este... Creo que es la mejor batalla en el espacio desde Return of the Jedi. Sí, ¿no? Sí. O sea, qué pedo. No, 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 güey. O sea, y me duele, güey, tener que decir esto. La primera de Revenge of the Sith. Sí, güey. Es muy buena. Esa es buenísima. Es muy buena. Es toda esa secuencia es preciosa. Sí, que es, que es toma continua, ¿no? Sí, pero eso no tiene ningún pinche. Memo, cállate. La gente lo compara con Goodfellas, güey. Dices, güey, esto está hecho a computadora, cállense. Hazlo, güey. Hazlo, güey. A ver, que en cuanto te tardas y que se vea así de bien. No, eso sí. Sí, no, pero esta, y sabes qué, súper emotiva la pelea, ¿no? Sí. porque me acuerdo, yo estaba prendido, güey. Yo estaba, sí, yo, yo estaba listo para agarrar mi blaster. Sale, cuando salen, llegan y desembarcan y un cabrón sale gritando, For Jedha. Sí. Y dices, no, se me puso a fin chinita, güey. No, no mames, buenísimo. No, y que vemos a Gold Leader y a Red Leader. Ah, y en ese momento no tuvo madre, güey. Yo me acuerdo, estaba al ladito de Bob. Sí, sí, y así apenas pasaron, fue así de, y volteé a ver a Bob, así y Bob igual, güey, fueron, ¿viste? Y yo digo, sí, eran. Sí, muy cabrón. Pero dicen, ¿no? Dices Gold Leader. Sí, lo dicen, pero. Fue tan rápido que, ok. Pero físicamente dije, son los originales. Y sí, lo son, güey, está de huevos. Sí, no utilizaron este material que no usaron. material no utilizado de episodio 4 y de episodio 6, ¿no? De Return of the Jedi también, creo. Bueno, no, para Gold Leader, ¿no? ¿O para uno de ellos, de los dos? No, porque a los dos los, ¿los matan? Los matan en la, Death Star. En la batalla de Javin. ¿Ya? Sí, los dos se mueren ahí. Ok. Según yo. Al menos, el Gold, el Gold Leader. El Red Leader. Red Leader. Ese es seguro. Sí. Y también está chingón, bueno, que ya es un fanservice, hay mucho fanservice en esta película, pero no soy fan, estoy servido. Síganme sirviendo esto. Sí, está chingón. El hecho de que maten a Red 4. No, Red 5. Red 5. Sí, sí, que dices, ah, se abrió un hueco. Un hueco en el equipo Red. Sí, porque aparte del equipo Blue, queda destruido completamente, porque son los únicos que lograron entrar a Scarif, ¿no? Scarif, sí, sí, sí. Sí, muchísimas secuencias. En todo caso, partes de Jedha son las partes que digo, ay. Sí, creo que toda la sección con Forrest Whitaker. así, save the dream. Ay. Creo que su nombre, Saul Guerrera, creo que lo que hicieron hacer es un nombre como Che Guevara. Ah, sí. Saul Guerrera, no sé. Yo he pensado en eso. Entonces, el gran revolucionario. Sí, está muy rara toda esa secuencia, pero la batalla del final de la escena de Vader me la recuperan completamente. Sí. No, y sabes qué? Muchos lo critican, pero a mí se me hace un extraordinario trabajo el que hicieron con Tarkin. Ah, sí. No, perfecto. O sea, yo en el momento que lo vi reflejado en el cristal, en la ventana dije, ¿qué? Sí. Está muy cabrón, muy cabrón. Y jamás pensé que fuera a jugar un rol tan importante en la película. Está muy presente. Sí. A diferencia de Leia. En el momento que vi a Leia, cuando está viendo hacia abajo, dije, qué chingón está eso. Pero en el momento que levanta la cara, la vista y sonríe y dice Hope, ya ahí sí la vi completamente caricaturesco. Sí. Pero Tarkin. Tarkin se ve increíble. Impresionante. Lo único que no me gustó de Tarkin es que nunca se ponen las manos atrás. Nunca, güey. Eso está de la chingada. Güey, yo estaba esperando el momento que se pusiera así, güey, como que todo el tiempo está así. Y entonces sí lo sentía medio raro. Sí. Pero aquí también, pero sí dicen este, You may fire when ready. ¿No? Cuando dispara a Jeth. Ah, no. Cuando dispara a Scarif. Sí. You may fire when ready. Sí. Sí, sí está muy cabrón. Y la voz, no sé quién la haya hecho, pero también está. el cabrón está bien chingón, güey. Muy, muy bueno. Sí, esta película es una película que yo disfruto. Probablemente de la nueva generación de Star Wars, probablemente sea mi favorita. Estoy, brinco mucho. O sea, porque me sigue gustando mucho. The Force Awakens. The Force Awakens. Pero, pero definitivamente cada vez que veo, y desafortunadamente con ciertas decisiones que se tomaron para The Last Jedi, me restan un poquito la importancia o el peso que tienen partes de la primera. The Force Awakens. Sí, en específico, no me gusta que no nos hayan dado una reacción de, 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 Luke, ante la noticia de la muerte de, de Han. Ya. O sea, eso, eso siento que sí deberíamos de haber recibido algo. Ya. O sea, nada más nos quedan así como que, Chuy, ¿qué haces aquí? ¿Dónde es Han? ¿Dónde está Han? Cortea. Dices, güey, ¿qué? No mamen, no mamen, cabrón. Sí, estas mamadas no se hacen, güey. eso sí. ¿No? Hay cosas maravillosas en esa película. Y yo sigo argumentando que es una película bastante buena. Sí, a mí también me gusta mucho. Pero, pero, pero sí, tampoco voy a taparme los oídos y los ojos y decir, le, 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 cuando. Si lo haces todo el tiempo, Memo, ¿por qué no una vez más? Solamente lo hago con Jurassic World. No, sí. Pero sí, ya hablaremos un poquito más a detalle cuando lleguemos a las de Force Awakens y Last Jedi. Last Jedi. Sí, muy buena, muy buena contribución, Memo, Rogue One. Me gusta mucho. Vas. Perfecto. Yo quiero decir una que yo me perdí en el cine porque realmente. ¿Te perdiste adentro del cine? Sí, güey, me perdí adentro del cine. Cabrón, le he dicho a Marta que es una pinche, correa, güey. Ya sé, güey, pero ya hasta me puso un chip. Que está conectado a una aplicación de su celular. Estás con una pinche correa de esas que aprieta el botón y te jala, güey. No, me perdí esta película en el cine porque, una, porque tiene a Tom Cruise. Y recuerdas que odio a Tom Cruise. No sé por qué, pero lo odio. Y este, pero me gustan sus películas y siempre se me olvida eso, güey, que me caga él, pero me gustan sus películas. Que el güey es bueno. Que el güey es bueno en lo que hace y sus películas son buenas. Entonces. Sí, por eso me he perdido todas las emisiones imposibles, güey, porque me caga él. Claro. Entonces, bueno, el chiste es que me perdí esta en el cine y la vimos ya después un día que no teníamos nada que ver. Ya sé cuál vas a decir. Bueno, es que ahí tenemos dos opciones, pero creo que ya sé cuál vas a decir. Edge of Tomorrow. El huevo. Sí. Es la buena. Es la buena. La otra me gusta, ¿eh? Sí, la otra está chida. Pero esta es mucho mejor. Pero me di cuenta que no fue el único que se la perdieron en el cine. Casi todo el mundo se la perdieron en el cine. güey. Es que también la cagan, güey. Creo que le cambiaron el nombre como 20 veces. No, pero creo que el cambio de nombre fue después cuando vieron que no estaba pegando. No, esto era al principio se empezó a llamar Live, Die, Repeat, creo. No, creo que así es como se llama ahorita. Ajá, así es como se llama. Le cambiaron el nombre a Live, Die, Repeat para cuando sale. Blu-ray y el DVD. Que también es una pendejada, güey. Es decir, me lleva la chingada, güey. Sí, ya la pusiste. Ya las recomendaciones de las pocas personas que la vieron en el cine la conocen como Edge of Tomorrow y ahora ya estás cambiando el nombre al DVD, güey. No mames. Pero antes de eso, creo que sí lo llegaron a llamar All You Need is Kill, que es el nombre del libro en el que está basado. Ya, ni idea, ¿no? Ajá. O sea, ni siquiera supieron explotar a los fans, del libro. Sí. Es decir, güey, All You Need is Kill, ponlo en el título. Sí. Ya no sé, güey, a lo mejor iba en contra de la cientología o algo. Bueno, pero si es que si hubiéramos hecho eso, entonces Blade Runner se llamaría Do Androids Dream of Electric Ship. Sí. Que no me parece un nombre muy atractivo que digamos. Pues sí, pero ¿sabes qué? A lo mejor hubiera hecho más dinero, porque Blade Runner no hizo dinero en taquilla tampoco. Tampoco fue un fracaso. Pues sí. Al igual que la 2. La 2 también. Sí, las dos películas perdieron Lana. Hinchable. Sí, cabrón, es una tragedia. Sí. La primera no realmente me vale madre. La 2 es un peliculón, cabrón. Espera, pero ya llegamos. Ya llegaremos a eso. Edge of Tomorrow. Muy bien. Cuando la vi y dije, no mames, qué pedo con esta película. Está muy, muy buena para los que nunca la hayan visto. Tom Cruise es como un... Es un teniente. Es un teniente, pero no tiene ningún trabajo. Pero es de escritorio. Ajá, ningún trabajo militar realmente. Es como el vocero del movimiento. Exactamente. Es como un agente de mercado técnico del ejército o algo así. Es como Sean Spicer. Ajá, exactamente. O lo que era Sean Spicer. Es como un secretario de prensa o algo así. exactamente. Es el cabrón que salía con la prensa a decir, lo que estamos haciendo es positivo. A pesar de que murieron 70 mil personas. Exactamente. Entonces, él es esto. Y un general, por darle en la madre, lo mete a... a este... Sí. A servicio. Se lo sacan de la manga eso, ¿no? Es como que te odio. Ajá. Ah, ¿por qué? Si es como por una venganza personal o algo le dice que, ah, sí, pues órale, güey. Sí, algo pasa que, no, pues ahora tú eres... Sí, ahora eres teniente, pero ahora eres teniente de verdad, ¿no? Ahora sí este... Dice, vas a entrar en combate, vas a mantener tu rango, pero el cabrón se niega y trata de huir y escapar, ¿no? Y amenaza y todo. Y ahí es cuando lo meten a la fuerza y luego lo vuelven soldado raso. Ajá, sí, tienes razón. Entonces es... Empieza desde cero y el cabrón... No saben ni cómo usar los trajes. Que no tienen madre. Que no es tan poca madre. Pero el chiste, o sea, la guerra está a la que la meten a la fuerza. Parece que hay una invasión extraterrestre en la Tierra que ya lleva, ya tiene dominada áreas de Europa, ¿no? En específico París me parece que ya dominan y sí creo que el centro de Europa ya lo tienen conquistado, los extraterrestres. Y entonces los humanos están como recreando la Segunda Guerra Mundial, tienen que volver a invadir Europa. Es una segunda Normandía. Exactamente, ¿no? Y tenemos... Y también es una playa. ¡Qué chingando es eso! Tenemos una heroína ya por ahí, ¿no? Que es este... Emily Blunt. Emily Blunt, mi amor. Sí, Max. Mary Poppins. Mary Poppins. ¿Cuándo sale la de Mary Poppins? En diciembre, creo. Ya, ok. Emily Blunt es ya una heroína de una batalla de Verdun, también, que igual es una batalla de la Primera Guerra Mundial. Pero nos enteramos muy al inicio, de la película que Tom Cruise, al ser un inepto, obviamente que era un soldado de escritorio, pues lo matan prácticamente iniciando la batalla, pero muere siendo... o sea, explota una mina de esas que... que explotan hacia un lado, que dice, este lado hacia el enemigo. Ajá. Y el cabrón la pone en su pecho y explota contra una criatura que es blanca, me parece. Y esa criatura cae su sangre y se vuelve como ácido y el güey lo derrite. Ajá. Y en ese instante, pum, despierta ese mismo día. Unas horas antes. Unas horas antes, ¿no? Bueno, no es unas horas antes, pero sí, o sea, sí es un buen... Al inicio del día. Al inicio del día, que es cuando está despertando después de que lo... lo volvieron soldado raso y está inconsciente. Y empieza a repetir el día y se vuelve Groundhog Day. Groundhog Day. Pero con extraterrestres, explosiones, balazos y es una joya. A ver, recuérdame esto que sí me acordó. Toda la película sí es el mismo día. Es el mismo día. Sí va. Sí. Y la forma en la que te lo explican, bueno, esto no es un spoiler, porque es la primera escena, que esa criatura que él mató, la sangre, o sea, que por eso nos ganan, porque estos cabrones tienen la habilidad de poder regresar en el tiempo, revivir el día. Entonces, saben nuestras estrategias. Y por eso, y esa criatura es la que regresa el tiempo. Al momento que la matan. Al momento que la matan y él tiene contacto con la sangre, absorbe esta habilidad. Pero la pierde si muere. Sí. No, si le transfieren sangre. Ajá, sí es cierto. Ahí está el meollo. Que si el güey ve que va a morir, pero que le van a dar sangre o algo, el cabrón tiene que suicidarse, porque necesita estar seguro de cómo vencer al enemigo. Y eso es lo que se convierte. Es repetición, 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 hasta saber cómo podemos vencerlos. Básicamente lo que hizo Doctor Strange con la piedra del tiempo, no ver todos los millones de futuros posibles. Y es lo que hace Tom Cruise toda la película. No hace 20 mil millones de futuros posibles para ver cómo le gana. Sí, y es un muy buen personaje el que interpreta a Tom Cruise en este. O sea, porque el cabrón no es normal, no es común que veamos a un Tom Cruise humillándose. Personajes como un teto, porque es un tetazo. Sí, el cabrón es cobarde, es incompetente, se humilla constantemente cuando la está entrenando Emily Blunt. Y el cabrón es así, no, pues espera, por favor, todavía me puedo mover. No, entonces ves cómo este cabrón se muere más de 50 veces, cabrón. Entonces, ya con eso, ya con eso es un plus. Sí, sí, sí. Y qué tragedia que la película no haya hecho este, bueno, aquí se estoy viendo que se hizo 370 millones contra un presupuesto de 178. Entonces, tampoco estuvo como tan mal, ¿no? No, sí, el problema de esa película en específico es que, o sea, son 370 millones, dices? 370.5. Ok, es lo que hizo en taquilla. De ahí le tienes que quitar una tercera parte, porque esa tercera parte se va a los cines. Ah, ok, ajá. entonces son mil, son ciento y cacho. Entonces, ya de ahí en automático son como 250, más o menos, lo que le resta. Pero a los 170 hay que agregarle otros 100 millones, más o menos, de marketing y de distribución. Entonces, la película, a lo mejor no perdió un dineral, pero más o menos va a haber estado como un poquito a la par, o sí alcanzó a perder un poco. No, sí, entonces sí. Pero, pero la, lo popular que se volvió cuando salió en DVD y en Blu-ray y en Video On Demand, es lo que justificó que hicieran la, la secuela, que ya viene. Ah, va a haber secuela. Sí. Ah, no sabía. Sí, 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 pero güey, checa, checa el título que le pusieron, güey. Híjole. El título es de las cosas más ridículas y estúpidas que he escuchado en toda mi vida. Ah, sí, aquí está. Live, die, repeat and repeat. No. ¿Y qué hora será la historia de Emily Blunt? No tengo ni idea cómo le vayan a hacer. O sea, la neta, no siento que sea una película que, que me, que requiriera una secuela. Sí, no, porque acaba perfectamente bien, O sea, se cierra todo. Y si, y si vuelves a aplicar y le estás repitiendo, entonces estás, va a pasar lo mismito que N cantidad de películas que la secuela no saben qué hacer, entonces rehacen la primera. Primera. Mal. Mal, exactamente. Sí, muy mal. Debieron haber dejado esta película sola porque la verdad es una muy buena película. Quien se la haya perdido porque odia a Tom Cruise como yo, dénse chance, porque sí está muy buena esta película. Sí, la neta, sí. Pues vas. Ok, hablemos de Alien Covenant. Ah, muy bien. No la tenía anotada esa, de hecho. Porque es muy olvidable. Sí, yo no quería que fuera olvidable. Yo tampoco. Es del año pasado, ¿verdad? 2017. Es del año pasado. Yo tenía mucha, mucha esperanza porque bueno, o sea, ya no es ningún secreto de que no soy fan de la película de Prometeo. Es que no hemos hablado de Prometeo. Pues hablemos de Prometeo, entonces, por tu película favorita. Y hablemos de las dos a la vez. A mí sí me gusta mucho Prometeo, güey, me gusta mucho. Sí. No es mi película favorita de la saga, definitivamente, pero me gusta bastante. Me gusta más que la 3, que Alien 3, definitivamente. Pues, bueno, tampoco es, o sea, ya, a mí me gusta la 3, pero no, no, güey, no hay. Güey, claro que sí hay, güey, hay mucho. Está Idris Selva, güey, ¿cómo puedes hablar, mal de Idris Selva? Bueno, está Michael Fassbender. Güey, el personaje de Michael Fassbender. Sí, David es muy buen personaje. Que siento que en Covenant medio lo cagaron, porque ya no me gustó tanto en Covenant. En Prometeos me encantó David. Yo siento que la progresión, en eso la cagaron enormemente, en la progresión de David. Siento que es demasiado brusca, demasiado abrupta. Sí. ¿No? Porque última, es que está, vamos a contar spoilers, así que lo siento. ni perdón. Créanme, no importa, son malas películas. No, Prometeos no es mala. Diga lo que diga JP. El problema que tengo principalmente tanto con Prometeos como con Covenant, es el hecho de que nuestra heroína de la primera muere fuera de la pantalla. Eso sí está de la verga. Pero eso no es culpa de Prometeos, eso es culpa de Ridley Scott. O no sé de quién haya sido culpa. Sí, exacto, pero pues entonces, ¿cómo proyectas una secuela? O sea, porque nos, nos estaban pintando ahí que, ah, sí, tenemos una nueva heroína. No, y no solo eso, o sea, al final de Prometeos, dice, esta es mi siguiente misión, tengo que ir. Tengo que ir. Exacto, es vamos a continuar y quiero saber, quiero, quiero conocer a mis creadores. No, el concepto estaba muy interesante, porque vamos, o sea, el, el rollo de, de Prometeo, Prometeo, la, tiene cosas, elementos muy interesantes. Tiene capas. Tiene capas, pero las capas están mal aplicadas. Están mal puestas. Sí, la cebolla está toda abierta. Porque sí, o sea, el hecho de que, que Prometeo, bajo la, la, la mitología griega, es el cabrón que entregó el fuego a los humanos. O sea, tiene cosas interesantes, tiene capas, carajo, me lleva la chingada, pero está pésimamente mal manejado y tiene a todos los científicos más ridículamente incompetentes y poco profesionales que, que dices, yo no confiaría en estos pendejos ni para irme a comprar una coca a la esquina, carajo. O sea, porque los güeyes van a terminar comprándome un Jolly, no una, una chaparrita o agua. O una Pepsi. O una Pepsi, güey, que eso, y me cae, güey, me cae que harían eso. Todos, todos llegan a un planeta, pero, nuevo, y todos se quitan las pinches máscaras. Nadie hace análisis, al menos, güey, no lo tienes que mostrar. Di que lo hicieron. Algo, güey, no sé. ¿Qué pasa? En la vocecita de una computadora diciendo, ah, esta atmósfera es perfectamente bien respirable. Sí. Ya. Que eso es lo que pasa con compromisos, ¿no? Ajá. Pero hasta los otros científicos le dicen, espérate, espérate, y así. Está bien. No pasa. ¿No? Y yo en cada vez, cada vez que pasa eso, veo a Sam Rockwell en Galaxy Quest, gritando, no abras la puerta, no sabes si hay oxígeno, existe oxígeno acá. No, no mames. Ah, ya sé. Sí, pero, pero creo que, creo que lo que me gusta de Prometheus es más como, no, no, no estos detallitos, o sea, que pueden ser grandes o pequeños, o sea, creo que lo que me gusta de Prometheus es más como, no sé, obviamente la música de Prometheus, se me hizo increíble, ¿no? O sea, Mark Stratenfeld. Súper popular y famoso. Es el que hizo The Grey, güey, que The Grey es muy buena. Híjole, pero realmente, o sea, sí es muy buena la película. No, y la música. Yo no recuerdo. No mames, te lo voy a poner y te vas a acordar, güey, vas a ver. Sí, porque yo no me acuerdo tampoco de la música de Prometheus. ¿No? Pero la he visto una vez, creo, güey, dos veces, si acaso. Te la mamas, güey. No, pero bueno, te digo, lo que más me gusta de Prometheus es, o sea, es como que todo, todo la, a pesar, a pesar de que, de que me cagan estos conceptos de los alienígenas ancestrales, me cagan, odio, odio, no solo me cagan, los odio, güey, porque se me hace un insulto a las civilizaciones antiguas, güey, pero bueno, ese es otro tema. Este, me caga en papel, es todo el concepto de los alienígenas ancestrales. Pero si me estás contando una historia, me encanta el concepto. Ok. Si me estás contando una historia de ficción, me gusta mucho el concepto de que los extraterrestres no se hayan creado hace miles de años. Ok. Se me hace algo muy interesante porque lo maneja mucho Lovecraft, ¿no? Y de hecho, cuando Prometheus estaba en producción, Guillermo del Toro estaba en producción, también en preproducción de En las montañas de la locura, que es una novela de H.P. Lovecraft. Ok. Que Ridley Scott le marcó a Del Toro y le dijo, porfa, no la hagas porque estoy haciendo Prometheus y son muy similares en este concepto. Y Guillermo del Toro le dijo así como, bueno, entre otras muchas razones, dijo, pues bueno, no, o sea, porque también no le querían dar el dinero y entonces estaba en pares pedos y así, ¿no? No sé. Sí. Entonces ya terminó por no hacer en las montañas de la locura. Piché Ridley Scott está saboteando proyectos. Sí. Nada más al nombre de alguien, ¿verdad? O sea, ya teníamos el proyecto que sonaba muy interesante con... Bloom Camp. Bloom Camp. Ajá. Sobre el rehacer Alien 3. Sí. Y este cabrón dijo, no, Alien es mine. My precious. Sí, güey. Y ahora Lovecraft, no, es mine. Mine, my precious. Cabrón, no mames, pinche Ridley Scott. Entonces te digo, todos estos conceptos, además de la música, la cinematografía, este, los diseños de vestuario, de la nave, de los extraterrestres, como que todo esto me encanta. Me gusta mucho Ridley Scott, que lo ha hecho muchas veces antes, obviamente en Alien y en este... Blade Runner. En Blade Runner, ¿no? Bueno, pero ahí no hay extraterrestres. No, pero hay como escenografía, este, de sci-fi. Claro. A final de cuentas, ¿no? Y música. Entonces, como que todo eso me encanta. Ya si nos metemos así, bueno, hay geólogos que se pierden cuando ellos están haciendo el mapa, pues tienes toda la razón. Es una estupidez. Sí. Nada más porque el guión lo demanda. Ajá. ¿No? Pero al final de cuentas me gustó. Me gustó mucho por todas esas cosas. Hay muchas cosas que son cuestionables. Entiendo que a las personas les guste, ¿no? O sea, a mí no más no. Una de las principales cosas que me vinieron a la mente cuando lo estaba yo viendo, que si eso no tiene sentido, que es cuando están... que me gustó el hecho de que recrearan los hologramas que están viendo. Ah, eso está de poca madre. Eso está de poca madre, que están huyendo, ¿no? Así como que algo se está soltando. ¿De qué estás corriendo? Pero luego dices, pues si estás huyendo del virus, ¿por qué estás corriendo al cuarto donde está lleno de virus? Pero si está huyendo del virus, bueno, no sabemos de qué está huyendo. Sí. Sí sabemos que es del... No, porque nunca vimos otra cosa, pero pareciera como si estuviera huyendo de algo. Ajá. Pero podría, o sea, porque vemos que la madre está negra, el líquido esto que está dentro de los contenedores, como que muta cualquier cosa que toca, ¿no? Sí, pues ahí están los gusanos. Los gusanos, ya está esta madre, que el pinche científico... Claro, güey, vamos a enseñarle mi dedo. Sí, güey. Entonces, este... Bueno, podría ser que a un líquido se le cayó a alguien encima, güey, está huyendo de ese güey. Pues sí. O sea, no sabemos de qué está huyendo, es a lo que voy. Sí. ¿No? Entonces, pero bueno, X. Ah, bueno, y lo que me caga de Covenant es que, como dices, güey, no sigue nada de lo que preestablece Prometheus y no me entrega a mí nada. De lo que me gustó de Prometheus. La música sí se me hizo completamente olvidable. Sí. David, como que perdió todo encanto para mí. Este, hasta el lugar donde están, este como castillo raro, ciudad, no sé qué es. Sí. Se ve como feo. La extraña. Se ve como hasta medio chafa. O sea, yo lo vi muy raro, ¿no? O sea, como que no se me hizo una película de Ridley Scott. Sí, porque aparte para el, como para que el tiempo que lleva ahí, David, se parece como si llevara abandonado cientos de años, ¿no? Y pues no pasó así, ¿no? O sea, no tiene mucho que el cabrón llegó. Tampoco entiendo por qué le crece el pelo, pero bueno. No sé. Sí, ciencia. Pero, así no. No, Alien no es bueno. O sea, Covenant no es bueno. Y además, ah, bueno, pero otra cosa que me había gustado de Prometheus es que creo que Ridley Scott, o bueno, no sé, no sé si yo había leído en algún lado que no iba a tener nada que ver con Alien, que iba como a compartir el universo, pero que era una historia aparte. Entonces dije, ah, no, eso está interesante. O sea, sí hay dentro del universo, pero es otra historia. Ok, va. Y en eso, o sea, cuando ya estoy viendo la película que empieza a ver como detallitos, este cositas, no sé si te acuerdas en una escena que entran a una de estas cúpulas que tienen los arquitectos, estos güeyes. y hay un Alien, o sea, o hay un grabado de algo que parece un Alien. Sí, no tiene sentido. Ah, güey, me encantó. Pero no tiene sentido. No tiene sentido, güey, pero está a poca madre. y obviamente el Alien que sale al final, pues también me gustó mucho. Sí, ese Alien está muy chingón. Está muy chingón. Y la secuencia está muy chingón. Todo desde que se abre ella para sacarlo. No, eso está chingón. Y bueno, o sea, hablando de Aliens, me gusta el Alien de Covenant. O sea, la secuencia ya cuando se empieza así de, ahora vamos a huir del Alien, y está en la nave, está tratando de, ya está madreando el parabrisas. Y dices, esto está chingón. Sí, está chido. Pero ya es un Alien, ¿no? Ya es un Alien en forma, pues, pero. Y eso también no sé. Ah, güey, eso también me cagó de Covenant, Cuando nace el primer Alien, y Devil, o sea, le hace así, y el Alien hace así también. Abre los brazos, y se encariñan uno, y lo reconoce como su padre. Güey, ¿qué? Sí, no. No, eso está de la verga. Sí, y ahí tenemos también otro ejemplo de lo profesional y científicos que son nuestros expertos, porque es, hay una, hay un huevo, un organismo tipo huevo que está abriéndose. Voy a asomar mi cara. Sí. Sí, no. Pero es que si no, no tendríamos película, también. Tienes que darnos chance. Pues sí, pero también llega un punto que cuando estás viendo algo así, dices, pues no hubiera sido mejor no recibirlo. Hay veces que sí. Sí, puede ser, ¿no? O sea, no sé, pregúntale a Pixels. A él. Ajá. Pero bueno, yo ya no tengo nada más que agregar acerca de esta. De ninguna de las dos. De hecho, podría incluso hasta apostar que no vamos a recibir la tercera. Iba a haber una tercera, o sea, había planes de una tercera película. El chiste era una trilogía, la trilogía de Prometeo. Ya. Pero, sí, pero sin, ya. La nave ahora se iba a llamar Ícaro o algo. ya. Volaste demasiado cerca del sol. Eso no tiene, no, no, no pinta bien para la nave. Sí, para Ridley Scott sería una metáfora perfecta para Ridley Scott. Sí, 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 no mames. Qué triste, qué triste, porque a mí sí me había gustado mucho Prometeos y creo que donde acabó era un muy buen punto de inicio para una siguiente película. Sí, sí, la verdad lo que podían haber explorado ahí estaba chingón, pero en fin. Sí, pues bueno, seguimos, güeyo. Sí, pues vas tú, güeyo. Ay, güey, yo quiero hablar de una película muy, muy comparada con otras que hemos mencionado en esta, en estos momentos. Es muy pequeña, pero muy pequeña en el sentido de que los, de que no estamos en el espacio exterior, no es una guerra, no es una gran batalla, no es este, no es nada así, es algo más pequeño, es algo más personal, pero es de ciencia ficción de todas maneras, del 2013, Hair. Ok. ¿Te acuerdas de Hair? Sí la viste, ¿no? No. ¿No viste Hair? La empecé a ver y me quedé jetón y no la vi. Ha terminado. ¡No mames! Güey, güey. Sí. Qué buena es esta película, güey, es que es. Se estuvo nominada a mejor, no se estuvo nominada a mejor película, pero creo que él, ah, Joaquín Phoenix se estuvo nominado a. Y a guión, creo que también. A mejor actor. Déjame checar rápidamente, porque sí, sí estuvo nominada. Sí, miren los, en los Oscars, nada más estuvo nominada a mejor película, mejor guión original, mejor score, mejor canción original, y mejor diseño de producción, de los cuales nada más ganó mejor guión original. No vale. ¿No? Y ahí tiene una lista también gigantesca de premios, que puede, que tiene su propia página de Wikipedia, si quieren checar. Uh-huh. Pero güey, qué, qué película tan bonita, Neta, no te la pierdas. Porque si es este. Sí, lo que a mí me estaba gustando. Es una muy, muy buena película. Y te digo, es una película como muy chiquita, como muy personal, o sea, literal. El personaje principal es Joaquín Phoenix, y una, y una inteligencia artificial, que si no me equivoco, la, hace la voz Scarlett Johansson. Sí. Sí, ¿no? Y, y es una, obviamente es una crítica durísima al, pues a la sociedad actual que estamos sobredependientes de la tecnología. Uh-huh. Y, y lo vemos en el, en, en el personaje de Joaquín Phoenix, que él es como súper introvertido, que es como muy, muy teto, como muy incómodo socialmente hablando. Entonces él encuentra refugio en esta inteligencia artificial, que para ese momento, que es como un futuro, no muy lejano, eh, la inteligencia artificial ya es bastante avanzada, ya tiene su propia personalidad, tú puedes elegir si quieres que sea hombre o mujer, eh, y pues llega a un grado de personalización como bastante alto, ¿no? Entonces Joaquín Phoenix termina enamorándose de su inteligencia artificial, y al parecer la inteligencia... Y salen en citas y todo el pedo. Salen en citas y, y es lo que te voy a decir, y aparentemente la inteligencia artificial se empieza, enamorada de él también, ¿no? O sea, sí existe emoción dentro de él. Es que es lo que plantea la película, ¿no? Al igual que Ex Máquina. Ex Máquina, ya. Pero donde Ex Máquina es muy, muy tenso, el ambiente aquí es como que muy ligerito, ya, muy más de amor, ¿no? Es más como comedia romántica, un poco. Exactamente. Bueno, no comedia romántica, perdón, como drama romántico más bien, es algo así, ¿no? Entonces, la película está muy chingona, muy, muy chingona. Joaquín Phoenix, como siempre actuando perfectamente bien. Lo único que creo que no me gusta Scarlett Johansson cuando hace, nada más actúa con su voz. Porque lo hace también, ¿te acuerdas en la de Libro de la Selva? Cuando es la serpiente. pero ahí no lo hace muy bien. ¡Cá! 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 Aquí es que no sé, como que siento que ella tiene que estar en escena para meterse completamente. Creo que si está nada más dando su voz, no lo hace igual o no sé, güey. Porque sí siento que le falta un poco de emoción o de no sé, güey, como de algo. Bueno, es que la neta, no es un comentario sexista. Déjenme invocar. Pero, Scarlett Johansson no es una gran actriz, güey. La cosa es que la estás viendo y está guapa y le perdonas, güey. Que es lo que a mí me pasa. No le perdonarías tú, güey. Te perdono todo. O sea, sí, obviamente, obviamente, para lo que es, tiene habilidades actorales. Pero sí siento que le hace falta algo. Sí, o sea, güey, no me puedes decir que, güey, su personaje en Avengers, güey, tiene, cruza un mundo de matices, de emociones. Un espectro, güey. No mames. Sí, puede ser. Pero entonces, entonces, bueno, más a mi favor, ¿no? Cuando nada más tenemos su voz, se nota aún más, ¿no? Sí. Entonces, pues eso para mí sí es un problema, cuando nada más tenemos la pura voz de Scarlett Johansson. Sí. Sí, no estoy de acuerdo. Creo que sería como lo único débil de la película. Y hasta eso no es, no lo es tanto. A mí me molesta personalmente, pero pues creo que a mucha gente le gustó. Entonces, allá es como de cada quien eso, ¿no? Pero sí, vean Her, ve Her, güey, neta. Y creo que está en Netflix. Sí, está en Netflix. La tengo en mi lista. Excelente. El final no me arruina, pues. Es que la neta, o sea, la estaba yo viendo y me empezó a estresar lo incómodo que es este cabrón y la dependencia que empieza a formar. Ajá. Y decía yo, ay, me llevo la chinga, siento que esta película me va a arruinar el día. Y ese día en específico, no estaba yo de humor para que me arruinaran el día. Ya. Entonces la terminé quitando. Me estaba yo quedando dormido, pero la terminé quitando y no sé, puse garras o algo así. Algo que me alegrara el día, güey. Muerte. La muerte de personas inocentes. En manos, en garras de unos leones. Sí, probablemente les arruine el día un poco. Ah, ok. Sí, pero pues hay veces que necesitamos conocer. Necesitamos esas. Sí, o sea, hay películas. O sea, sí la quiero ver, al menos para poder ya tener una opinión, porque sí es muy. La vi cuando salió, o sea, cuando, puta madre. No te podría yo decir ni nada, güey, o sea, nada, cabrón, de la película. Ya. La tengo que literal empezar. Me pasó lo mismo que con Donnie Darko. Ya. Tal cual. Ni pedo. Yo, han pasado varias aquí. Me han pasado lo mismo. Creo que veré Donnie Darko antes. Se me antoja más Donnie Darko. Sí, puede ser, pero es muy buena, es muy, muy buena también. O sea, sin, no se la pierdan, neta. Vas. Muy bien. Yo quiero hablar de otra película que fue considerada Oscar mejor película. Algunos argumentarían que la debería haber ganado. Arrival del 2016. Sí, güey. Sí lo debía haber ganado. Bueno, no sé. ¿Quién más estaba para el Oscar en ese momento? ¿No te acuerdas? Ese año, 2016, fue hace dos años. No fue, bueno, en 2017, lo ganó Chale, güey. No me acuerdo, cabrón. A ver, ahorita te digo. para mejor película estaban Arrival, Fences, Hawks of Reach, Hell or High Water, Hidden Figures, La La Land, Lion, Manchester by the Sea, y ganó Moonlight. Sí, no, ganó La La Land. Ah, ganó La La Land. Se lo robó. Se lo robaron. No viste, no viste la edición que yo hice en ese momento. No te lo mandé. Y ves que sale el güey, el director de, el productor de La La Land, y agarra el y pone el ese en la pantalla. Es Moonlight, ¿no? Ganó Moonlight. Yo le robé el Moonlight. Y puse Batman vs. Supergirl. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Pero sí, ganó Moonlight, ¿no? Pero sí, Arrival, no mames. Arrival, qué peliculón. Sí, la neta, qué buen año ese, en películas. Vaya, si hubiera ganado Huxley Ridge, hasta hubiera yo dicho, bien ganada. Sí, Huxley Ridge, qué pedo. Fences no la he visto, porque esa sí se ve a kilómetros, que me va a arruinar el día. Entonces, no, no se me antoja mucho ver esa película. Pero de ahí en fuera, todas las demás están buenísimas. Moonlight no la he visto. Moonlight está buenísima, te va a arruinar. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no me va a arruinar el día también? Sí, un poco sí. Es lenta, es lenta, pero toca temas bien interesantes. O sea, la neta, es de esas películas que la vas a ver una vez y no se te va a antojar verla. Nunca va más. Nunca, nunca más. Pero sí siento que vale la pena verla al menos una vez. Ok. Porque sí, sí, sí vale la pena. Ya. Toca temas muy interesantes. Pero Arrival, ajá, qué sorpresa, güey. Sí, ¿no? Porque además, como que no hubo mucha promoción antes, de repente un trailer salió por ahí. Sí, o sea, y ya. Yo veía los trailers, todo, sentía yo, ¿sabes cómo sentía yo? Y la sigo sintiendo, de hecho, es muy como el estilo de contacto. Ajá, sí, tiene como un par de ahí ADN. Sí, 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 sí. Sí, sí, la neta, o sea, no voy a decir que para mí es la mejor película del año, pero, pero sí es demasiado, demasiado buena. Los temas que manejan, es que no sé si manejar spoilers, güey. Es que está así, uno de los elementos más importantes que tiene es el spoiler, güey. Si quieres, vamos a hacer esto. ¿Qué tienes? Voy a hacer un spoiler alert en este momento. Les voy a decir en la edición ya a qué minuto se tienen que saltar del podcast si no quieren escuchar spoilers de Arrival. Spoiler alert, si no quieren spoilers de nada, nada, nada de Arrival, sáltense entonces al minuto una hora con 20 minutos. Adiós. Ok, perfecto. El hecho de que estemos viendo cosas que son del futuro, güey. Ya sé. O sea, yo pensaba que era el pasado, güey, cuando está pensando, cuando está viendo a la niña. Es que todos pensamos eso y son flashbacks, son flashbacks. La mujer claramente cuando está yendo a la escuela y está toda sola, dices la niña se murió, cabrón. y claramente tiene, o sea, tú dices sí, o sea, tiene sentido que esto haya pasado porque se está comportando de esta manera. Claro, está justificado. Sí. Y su, su personalidad aislada, todo este rollo. Es claro, está sola. No hay, no hay ningún esposo, no hay nadie. O sea, no, no sé, güey, está, está muy bien construido, está muy bien construido eso y no mames, que en el instante que cuando viajé en el tiempo y dije, me lleva la chingada y me empezó a dar la cabeza. Y este, dije, no, ahora cómo, güey. Sí. Entonces salí de verla y sí fue un muy buen rato así de, qué pica. Es que juega, 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 juega contigo bien, cabrón. Sí, porque la neta, ese, ese tipo de paradojas son las que te gusta tener. Me ha, me, definitivamente hizo que me doliera la cabeza. O sea, dije, chale, o sea, cómo puedes. Tratar de explicarlo, me está costando trabajo, güey, me cabrón. Sí, güey, porque aparte es el hecho de que cómo, cómo supiste mi teléfono, cómo supiste qué saber, qué decirme. Es que ya me lo habías dicho. No, no te lo había dicho, te lo dice en el futuro. Y lleva la chingada. Sí, güey, sí. Es un tipo de cosas que me encabronan, güey, y me desespero no poder entender, güey, pero es como, es, es como el dilema de qué vino primero, el huevo, la gallina. Y es eso, tal cual, qué vino primero, ¿viajaste en el tiempo o te lo dijeron? Ajá. No sabes, güey, no lo sabes, porque, o sea, si viajaste en el futuro, entonces significa que ya te lo dijeron en el futuro. Sí. Pero estás viajando. Sí, pero como la primera vez que pasó esto, ¿cómo fue? Sí, está muy cabrón el círculo vicioso. Y la decisión que toma la chava, o sea, y ese diálogo que tiene, sé que me vas a odiar, o sea, sé que voy a perder a mi esposo, que es Jeremy Renner, cuando le diga yo que sabía yo que nuestra hija se iba a morir, pero aún así decidí tenerla. Sí, sí, sí. Dices, no mames, qué cabrón, que por un... Lleva la chingada. ¿Existiría, en todo caso, la niña? No lo sé. ¿Existe el poder de decisión? Pues aparentemente sí, güey, aparentemente la película nos está diciendo que sí, hasta cierto punto. Está muy cabrón, Sí. Entonces, ese tipo de cosas son las... Digo, o sea, si ya lo viste que ya pasó, o sea, puedes tomar la decisión de tenerla o no. O no, el hecho de que la viste, es como Terminator. Es una cebolla. Es como Terminator Genesis, güey, ¿no? Es decir, en el instante que ya cambiaste esto, ya no es el mismo esperma, güey. Ya no es el mismo... Con que haya pasado un segundo, cualquier persona que haya leído biología básica, sabe que ya no es el mismo esperma, ya no son los mismos cromosomas, ya va... Puede ser ahora una niña, ¿no? O en lugar de un niño. Ya me duele la cabeza. Ya me duele la cabeza. Pero me encanta esta película. Y yo creo que eso es lo que la hace tan buena, ¿no? Porque tiene muchas cosas que desempacar. Claro. La película, O sea, todo esto de las paradojas temporales que estás mencionando, pues es lo más obvio, ¿no? Y lo que más... Obvio es el punto de la película, es el clímax cuando nos enteramos de todo... De todo esto, ¿no? Pero... Más allá de eso, también es un... O sea, me encanta a mí, muy personalmente, toda la onda de... Vamos a ponerle aquí como que ya no vamos a hablar de spoilers. ya quitamos los spoilers. Va. Entonces, aquí ya pueden escuchar, ya no hay spoilers. Muy bien. Otra cosa que me encanta, muy aparte de lo que acabas de mencionar, o sea, son... todo el proceso de entender el lenguaje de estos seres que nos están visitando. Me encanta porque es... Creo que es una de las pocas películas que muestran bien el trabajo de un lingüista. O de un este... Sí. De un lingüista, porque en el imaginario popular el lingüista es alguien que habla muchas lenguas, ¿no? No es cierto. No es así. Un lingüista es alguien que estudia el lenguaje. Claro. Puede ser español, francés, pero estudia sus componentes, su estructura, su historia, ¿no? Su genealogía, etcétera, etcétera, ¿no? Pues a ver, a ver, háblame en francés. No, cabrón. No, no es como estos memes de, a ver, tú, mijito, que estudiaste arquitectura, diseñate la comida, o sea, no sé, ¿no? Entonces, me encanta que lo hayan hecho bien. Y me encanta el lenguaje de estos héroes, de estos seres, que no es lineal. Un símbolo puede significar muchas cosas, dependiendo del contexto de los demás. Símbolos, y cada, no, o sea, todo el proceso para entenderlo se me hizo increíble. Sí, y está lleno de exposición esta película, pero es una exposición bien manejada. Exactamente. O sea, porque tú estás aprendiendo, yo estaba viendo esto, porque yo cuando la vi, lo vi con una exnovia, y mi exnovia era, bueno, es todavía maestra de español, y ella es gringa, ¿no? Y entonces, fue muy interesante verlo con ella, y aparte, tener el debate después, de todo el proceso de traducciones, ¿no? O sea, cómo es el proceso, cómo inicias, porque ella misma lo dice, ¿no? Y dices, no podemos ya de la nada así traducir, no, tenemos que establecer esto. si le hago, ese debate de las armas, a lo mejor para ellos es un arma, o sea, porque dicen, nos trajeron un arma, para ellos a lo mejor un arma es algo positivo, para ellos a lo mejor un arma es esto, que va a ayudar, nosotros estamos tomando como una agresión, ¿no? Y está muy, muy interesante, todo ese debate de, porque luego, luego se nota, y crees perfectamente, les compras, sabes perfectamente que los gobiernos, los militares, van a estar así al borde del asiento, o sea, a punto de apretar el botón para que exploten, y los científicos, la comunidad académica, científica, van a querer establecer comunicación, van a querer aprender más, y esa es la cuestión, esta gama de personajes y de áreas, que representan a la humanidad, sabes, pues los científicos, ¿qué? Quieren aprender, los militares, ¿qué? Quieren pelear, ¿no? Van a, van, cada uno de los personajes, tiene esta tendencia, y se establece perfectamente, sí, sí, y otra cosa además, este, la música, la música de la película, que, que, la música es excelente, y en general, el diseño de sonido, también los sonidos de los extraterrestres, y de la nave, pero la música, quiero mencionarlo, porque la hace Johan Johansson, que se murió, este, a inicios de este año, en febrero, es un compositor, islandés, que ya nos había entregado, muchos tesoros, antes de, de Arrival, nos dio, la teoría del todo, nos dio, este, Sicario, nos dio, este, había otra por ahí, ya la perdí, y, y, hay dos películas, que están, que van a salir ahorita, ¿no hizo, Blade Runner, 2049, esa madre? No, fue Hans Zimmer, Hans Zimmer, es el que hizo, que cabrón, güey, duplicó perfectamente, a Vangelis, cabrón, si alguien podía duplicar a Vangelis, era ese güey, este, no, pero Johan Johansson, no sé, no sé qué tienen, o qué les dan de comer, a los, todos los nórdicos, ya sean daneses, noruegos, suecos, o islandeses, que todos tienen una capacidad, para componer música, que te destroza, bien cabrón, o sea, muy, muy cabrón, y, y, quien no haya escuchado mucho, Johan Johansson, busquen, en, en YouTube, hay muchos conciertos en vivos, pero hay uno en especial, que se llama, Fortlandia, lo voy a poner en los comentarios, del, del, del episodio, ay, que no mames, güey, eso es música para sentir, güey, sí, o sea, y así, así son todos sus scores, completamente, y hay una, una pieza musical, en esta película, que la verdad, no tengo el dato, pero, que es lo más curioso, es la que más me gusta, y es la única, que no es de, Johan Johansson, ya, es, la, la, la jalaron de otra película, es, es compuesta por alguien más, pero es buenísima, ¿cuál? No me acuerdo, The Nature of Daylight, no me acuerdo, es instrumental, que, que sale al, al inicio y al final de la película, creo que sí, exactamente, que salen los créditos, Max Richer, que es como un pianito, precioso, pero preciosa, esa canción, sí, es la única, que no está compuesta por, Johan Johansson, carajo, ¿por qué tienes que ir en contra de la corriente? Como siempre, pero sí, Arrival, este, qué sorpresa de película, nadie, 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 nadie nos esperábamos esto, igual de nuevo, ciencia ficción, pura y dura, o sea, que hace, que, que tus neuronas, trabajen, trabajen, sí, eso es lo que debe hacer la ciencia ficción, sí, sí, no, es un peliculón, y la neta, que, que, que buen ritmo trae el director, ¿no? El Denis Villeneuve, sí, no, sí, no, la neta, no he visto una película que no me haya gustado de él, ya, sí, y él, él hace Sicario, y qué otra, Blade Runner, Blade Runner, y también hizo, hizo otra, la de Prisioneros, Prisioneros, con Hugh Jackman, buenísimo, que también la música es de Johan Johansson, de hecho, y te arruina el día, te arruina el día, muy bien, Memo, bien hecho, bien, a ver, me va a mí, vamos a hablar de, ya que seguimos así, de densos, y de intensos, y de ciencia ficción pura y dura, voy a hablar, voy a mencionar una de este año, que igual, a mí me tomó por sorpresa, no sé si a ti, porque salió directo a Netflix, al menos aquí en México, no, creo que no llegó al cine, ok, Annihilation, Aniquilación, que bueno que vamos a hablar de esta película, yo no pude hacer reseña, quería yo hacer reseña de ella, ah, no hiciste reseña, estaba yo, con un chico de chamba, ajá, la neta, tuve que verla un par de veces más, güey, yo nomás la he visto una vez, pero sí quiero verla más veces, porque sí, me gustó mucho, sí, pues es el mismo director de Ex Máquina, ajá, Alex Garland, exactamente, el mismo director de Ex Máquina, igual, él la escribe, él la dirige, este, y qué pedo, también es, también es un poco para que te duela la cabeza, y para que, pongas a trabajar tus neuronas, esta película está muy cabrona, no sabría ni por dónde empezar, pero a ver, estableceles la, la historia, igual, algo, algo está consumido, consumiendo una zona pantanosa de Estados Unidos, si algo cae del espacio, algo cae del espacio, y está consumiendo todo lo que va alrededor, y está creciendo, o sea, hace como un domo, ajá, hace como un domo, y se va expandiendo, y, al parecer el público en general no tiene ni idea, pero el gobierno de Estados Unidos, ya tiene ahí un grupo, tiene contenido, de expertos que están investigándolo, viendo qué carajos es esta madre, y, y todos los, todos los equipos como de investigación que mandan, nadie regresa, nadie regresa, que se meten al domo este extraño, nadie regresa, ¿no? Sí. Entonces justo entramos con Natalie Portman, que ella llega, ella llega de accidente, ¿no? Porque no, ella no se supone que tenía que estar ahí en esa base. Lo que pasa es que la única persona que ha logrado salir fue su esposo. Ah, entonces la llaman, Oscar Isaac, que llega a su casa. Sí, tienes razón, o sea, empezamos la película con Natalie Portman, que no, que entendemos de alguna manera que hace tiempo que no ve a su esposo, porque se fue a una misión, sabemos que él es militar, se va a una misión y no regresa. Sí. ¿No? Y de repente un día ella se levanta y él está en su casa como si nada. Sí, llega. Llega. Llega a la habitación y dice, ¿qué pedo? ¿Qué haces aquí? Y él empieza a sentir mal y pum, llega el gobierno. Ajá. Se los lleva a los dos. Y se los lleva a los dos a la base, esta que está justo fuera del domo extraño, que el domo tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo se llama el domo? The Shimmer. Ah, The Shimmer. The Shimmer, ¿no? Que no sé cómo traducir eso. Pero, ajá, entonces, por una otra razón, Natalie Portman se termina uniendo a un nuevo equipo de científicas, puras mujeres, de hecho, que va a intentar una nueva expedición al Shimmer, al domo este extraño, para ver qué carajos está pasando. Y todo lo que les pasa adentro es un desmadre. Desde la primera secuencia, Sí. Es que también no sé qué tanto spoiler manejar, porque también siento que no muchas personas han visto, todo esto. Sí, yo creo que aquí sí mejor nada después, porque es mucho más reciente la película. La película salió en febrero, ¿no? Sí. Entonces, marzo, febrero, marzo, algo así. Entonces, todavía es bastante reciente. Lo que sí quiero mencionar, igual no muy a detalle, pero una de las escenas que más terror me ha dado en la historia del cine está en esta película. Chale, ¿cuál? La del oso. El oso que habla como... Ay, chinga, tu madre, sí es cierto, ya no me acordaba del oso, güey. Sí. Ya no me acordaba del oso. Esta escena del oso. Está muy cabrón, está muy cabrón, ya no me acordaba de ese oso. Porque pensé que ibas a decir el cocodrilo y yo. Nada mames. O sea, sí dio miedo, pero... No, no, no. O sea, nada más... Es que el hecho de que tú lo veas que está desmadrado físicamente, ¿no? O sea, se le ve que el cráneo y... O sea, está desmadrado, pero que habla. Sí, ese sonido que... Y lo combinan con un rugido y se oye el grito. No, 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 no. A mí me puso muy mal eso, güey. No me acuerdo si lo tuiteé o algo, pero me acuerdo que lo estaba yo viendo. Ah, lo apunté en mis notas para hacer la reseña. Ajá. Y mi observación hacia el oso, dije, de esto es de lo que las pesadillas están hechas. No, pero bien cabrón. Cabrón, o sea, sí, y no sé, bueno, los que ya han escuchado el podcast un rato saben que yo amo el terror. Y sí, de repente me cuesta trabajo espantarme con las películas, al menos. La vida real es una cosa. Pero esta película sí dije, ay, no mames, váyanse a la verga, güey, ya que acabe este pedo. Sí, sí fue exhaustiva esta película. Sí. O sea, ya terminas hecho, te pizasca. Porque te está poniendo, yo me acuerdo, yo estaba tuiteando, güey. Ajá, mientras la estaba lloviendo, güey. Y iba, si pasaban, creo que iba como media hora de película, y mi, y publicé así, esta es mi expresión, en este punto de la película, es así de como que las dos manos, la boca, hasta el piso. What the fuck? Sí, sí, es toda una experiencia esta película. Otra, otra es una súper intensa, ajá, cuando encuentran el video. De esos posos. Del equipo anterior. Sí. y están enseñando lo que tiene un cabrón. Ay, Dios. Y dices, no mames. Sí, 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 sí. Esta cabrón. No mames. Sí, es una película muy, muy intensa esta, pero buenísima. Buenérrima. Además, me encanta, este, como el diseño de producción, en general. ¿Te acuerdas de esta escena que llegan a una piscina vacía y que está en la pared como un mural, pero hecho con pedazos de cuerpo humano? Ah, sí, no mames. Güey, o sea, porque está horrible, pero se, pero está bien bonito. O sea, es una obra maestra. Es una obra de arte muy tétrica, güey, muy macabra, ¿no? Sí. No mames, o sea, esas contradicciones que tiene la película me encantaron. Sí. Y la música, no mames, la música al final, güey. Sí. Que no voy a decir cuál es el final, pero la música al final, qué pedo. Sí. Qué pinche pedo. No, y ese final te deja, ¿qué dices? ¿What? Sí, 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 que te duele la cabeza. Sí, sí. Pero sí, buenísima. Fíjate, no la tenía yo apuntada, la vi, no la apunté porque no pensé que la habías visto. No, sí, así la vimos, la vimos bien, cabrón. Yo quiero hablar, bueno, ya hablamos, hicimos mención de Chappie, ¿no? De la mierda que es, pues no necesitamos hablar más de Chappie. No, yo creo que no. Ok, chale, quiero hablar de Jurassic World. Carajo, güey. Quiero hablar de Blue, güey. Adelante, habla de Blue. Nada más necesito decir que me gusta esta película, es una, es una completa estupidez en muchos aspectos, pero me encanta. Creo, creo que es lo único que no estaba a debate acá, güey. Ya todo mundo sabe que te encanta Jurassic World, güey. Lo podríamos pasar por alto y seguir a la película. Güey, el clímax de esta película es que el clímax debería estar dentro de así el top 10 de los mejores clímax de la historia. Sí, sí, es un buen clímax. No tiene ningún sentido, güey. No tiene. Sí, no. Güey. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el T-Rex y el Raptors ahora son amigos? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué el Indominus no puede hablar en Rex? Sí, güey. Y hacerse amigo del T-Rex. No, porque si ya era amigo del Raptor, ¿por qué no siguió siendo amigo del Raptor? O sea, ¿por qué? Bueno, mi teoría es porque Blue decide convertirse en el alfa. Estás dando excusas, como yo doy excusas y como de Gausser da excusas, güey. Nada más porque te encanta esta película, porque no tiene ningún sentido. No me importa, güey. Blue trepado en la espalda del T-Rex, güey, lanzándose al cuello. No, no mames. En ese instante fue ese instante cuando, cuando, cuando el Rex está en el piso y es lo único que lo que voy a hablar de Jurassic World, del clímax a la chingada con el resto de la película. En el instante que el T-Rex está en el piso y el Indominus ya lo va a matar, dices, no, nos está aplicando la misma mamá de que la Tres, carajo. Y este sí es el T-Rex original, ¿no? Que eso, ah, lleva la chingada. Y en ese momento cuando sale Blue, cuando escuchas, ah, 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 y el güey sale corriendo así en cámara lenta y dices, no mames, pinche Blue, cabrón, no mames. Es que estoy de acuerdo contigo, es épico. Sí, güey. Está poca madre, no tiene ningún sentido. Sí, porque aparte hasta el, bueno, no, no vieron la nueva, ¿verdad? No, no voy a dar spoilers de la de Fallen Kingdom, pero algo que no tiene mucho sentido y es un mini detalle y se ve en el trailer, ves que en el trailer parece que están en un submarino con los restos, el cuerpo, pero de huesos del Indominus. Dices, bueno, salió el pinche cocodrilo, o bueno, el tiburón este, este, ay, ¿cómo chingado se llama esa especie, cabrón? El cocodrilo este que sale del, ah, el que se traga, no sé, ya sé cuál estás hablando, pero no sé cómo se llama. Mosasaurio. Ajá. Y, pues uno pensaría, pues si ya atacaste para jalarte al dinosaurio, entonces para que te lo comas, ¿no? No, güey, el cuerpo está entero, güey, en el fondo del mar, si todo el esqueleto está completito, dices, bueno, supongo que nada más quería trolear. No, nomás lo ahogó. Vio que los dinosaurios en la tierra estaban divirtiendo y dijo, yo también quiero pelear. Ya, no, ni idea, ni idea por qué eso, güey, a menos que nada más se haya comido la carne y dejó los huesos. Pues qué, güey, el cabrón le echó ganas, güey, usó palillos chinos, cabrón. Está muy cabrón, pero no, es una película que yo disfruto enormemente, la he visto 20 veces, o sea, este es literal, entra dentro del catálogo de Independence Day para mí, Armageddon, que si están, la voy a poner y sé que me la voy a pasar bien. O sea, las incongruencias y ridiculeces entran dentro del mismo formato de vamos a introducir un virus en las computadoras de los aliens o voy a disparar una metralleta y hay explosiones en el espacio. Claro. No, es del calibre. Sí. Nadie, desafortunadamente y más después de haber visto Jurassic World 2, nadie nunca va a superar la primera. No. Esto ya, ya es, esta era la película que tenía con qué, por lo que estaban manejando y es una basura. Entonces, ¿Cuál? ¿La de Fallen Kingdom? Fallen Kingdom. Ya. Sí, es una tristeza. Los primeros 10 minutos realmente el único rescatable chingón, o sea, que sí es chingón. La parte de Pompeya Jurásica está buena, está divertida, tiene pendejada tras pendejada, pero es divertida al menos y la, no mames, la parte de la mansión que era la que pensaba que iba a ser la buena. Nada. No. Chale. No, al diablo. Pero sí ya, nada más. Excelente. Blue, eres el genial. Hazme un hijo. Un hijo raptor. Pero sí, algo que quieras agregar a Jurassic World, aparte de que es genial. Es que sí, sí me gustó, güey, o sea, sí me la paso bien, pero, pero se me hizo como una más del montón. sí. O sea, hay partes súper genéricas, ¿no? Y además, o sea, me hubiera gustado una explicación de por qué ella nunca se quita los tacones. Porque estaría descalza. O sea, sí, pero creo que es más fácil correr descalzo a correr con tacones. No sabes, nunca has huido de dinosaurios en tu vida. No mames, quiero que huyas en tacones de unos, cabrón, a ver. Pues tengo entendido que la chava así, o sea, para lo que he leído, que sí entrenó bien cabrón, güey, para poder correr con tacones. Exactamente, mi punto, tienes que entrenar para correr con tacones, cuando para correr descalzo lo haces naturalmente, güey. No me quiero ni imaginar la calidad de ampollas que le han salido a esta pobre. Uy, pero ahora la fuerza en los pies que tiene. Sí, no, las pantorrillas han de ser de titanio, güey. Sí, no, está cabrón. Pinche talón de Aquiles, güey. talón de Aquiles, del talón de Logan, de Wolverine. Completamente. Pero bueno, no, yo no tengo nada más que agregar de Jurassic World. Pasemos entonces a a ver, tengo una pregunta. Esta contaría para, como ciencia ficción, la tercera parte de la trilogía de la Scornetto. Sí, yo la tengo en mi lista. Perfecto, The World's End del 2013. Muy bien. La última parte de la trilogía Cornetto de Edgar Wright. ¿Qué es tu favorita de la trilogía? No, mi favorita es Hot Fuzz. Así es Hot Fuzz. Por siempre. Ah, ok. Sí. Esta me gustó mucho, o sea, las tres, las trenes están en un escalón arriba de muchas otras películas. Sí, sí, pero Hot Fuzz está arriba de las otras dos. Apenas la volví a ver precisamente porque ¿Hot Fuzz? Sí, porque tú y The Gausser hablan muy cabrón de esa película. No, no, no Hot Fuzz. Hot Fuzz es para mí oro puro. No, la de The World's End. Ajá. Porque, o sea, me gusta, la disfruto, pero la había yo visto una sola vez y dije, ah, o sea, es la más débil de las tres. Creo que es la más débil de las tres, sí. Y la volví a ver y definitivamente sí la disfruto bastante. Aquí tengo, ya descubrí cuál es mi problema con la película. ¿Cuál? Que el protagonista no me cae bien. Sí. O sea, el personaje principal, el que supuestamente necesitas que sobreviva o quieres que sobreviva, no quieres que sobreviva. Es que es un hijo de puta. Es un hijo de puta. Sí. Y constantemente está saboteando todo porque a huevo quiere terminar su pinche maratón de varios, que en sí es cagadísimo, güey, eso. Me estás diciendo y me estoy riendo. Pero la cuestión es esa, que con Hot Fuzz y con Shaun of the Dead, todos los personajes, o sea, probablemente el personaje desagradable que más se le acerca es Nick Frost en la primera. pero aún así es descagado, güey. Sí. O sea, el cabrón es esa punta, esa punta de nos podemos llevar el jaguar de tu papá. No, no nos vamos a llevar el jaguar de mi padrastro. Ajá. Y cuando sale dice, tuve un accidente. Un chicoche desmadrado, güey, nos vamos a tener que llevar el jaguar. O sea, ese tipo de detalles son geniales y con el personaje de Simon Pegg en esta. Gary King. Ajá, Gary King. Siento que no hay muchas cosas redimibles cerca del personaje. O sea, el cabrón es un pendejo bojete. Sí. Pues es que sí lo vemos desde el principio, ¿no? O sea, él nunca dejó de tener 17 años. Sí, o sea, él se quedó, pues ese es todo el punto de la película, ¿no? Él se quedó en el punto, en su último día de clases, este, de la prepa, ¿no? Por así decirlo. O sea, él nunca salió de ahí y lo ve y es la primeritita escena de la película, que eso es lo que alguna vez le enseñé a algún amigo, me dijo, es que triste está esta película, cabrón. Sí, es deprimente la vida de este cabrón. Es una comedia, pero al final es muy triste, es su arco. Sí. Y el final es trágico. Sí. O sea, no es un final feliz. no es un final feliz. O sea, para él, sí. Ah, sí. Pero para todo el resto del mundo, Realmente, o sea, te pones a pensar, pues creo que se murieron todos. Excepto Ed, bueno, Nick Frost. No, sí, exactamente, pero sí es chate. Sí, sí, sí. pero sabes, creo que lo que, lo que me hizo, lo que me hizo esta película que, que hace que me guste tanto y tal vez ya lo arruinamos aquí un poco, este, porque dimos un poquito de spoilers. ¿El final? No, realmente esto, lo importante no es el final, es el trayecto de esta película. Sí, pero, y es a lo que iba, o sea, cuando, cuando yo me enteré que ya, que, a ver, ¿cómo fue? Porque ya sabía que iban a ser una tercera parte, ¿no? Que, que, que iba a haber como una especie de continuación a esta trilogía, pero no sabía exactamente cuándo iba a salir. No sé por qué, como que la perdí de vista y cuando me di cuenta la película ya estaba en Netflix, güey, o, no es cierto, la vi, creo que la vimos un día en Mix Up o en Tower Records, o sea, ya estaba el DVD y yo dije, no mames, The World, o sea, ni siquiera la vi en que llegó al cine, no vi cuando se estrenó ni siquiera en Estados Unidos, o sea, no vi nada, ni siquiera vi trailer. Qué cabrón. Para que te, para que me entiendas. Entonces, yo llegué a la película sin saber absolutamente nada, güey, y en el momento, cuando explota la primera cabeza. Exactamente, en el momento en el baño, cuando Desmadre era el primero de estas madres, Marta y yo nos fuimos para atrás, güey, o sea, le tuvimos que poner pausa, güey, de la impresión. Porque, o sea, porque si no sabes nada, ese momento puede o hacer o romper a tu película. O sea, siento, porque si alguien dice, no, qué carajos es esto, le pasa, la quita, le cambia. Sí. Y alguien que es fan de este tipo de pendejadas dice, no mames, esto es oro puro, por favor, continúenme dando más de estas cosas. Y la película te continúa dando más de estas cosas. O sea, toda esa secuencia de pelea en el baño no tiene su puta madre. Y luego, o sea, que siguen así, siguen así, y que se meten a un bar donde está su antiguo profesor, que es Pierce Brosnan. Sí. Este, y se le, ya creo que se harta, no sé qué, se levanta Nick Frost y agarra dos banquitos y dice, I fucking hate this town. Y se empieza a putear a todos con los, no mames, no, no, no. Sí. Esta película me cagué de risa, güey, me cagué de risa. Sí, tiene muy, muy buenas puntadas, muy, pero muy buenas puntadas. El personaje de Nick Frost es el mejor. Me encanta. Sí. Es genial. Genial. Sí, 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 sí. Y eso es, eso es lo más increíble. Si te das cuenta a lo largo de las películas, los dos tienen una progresión. Contraria. Contraria. Uno empieza, uno empieza, bueno, Simon Pegg empieza como Nick Frost en la segunda, más pendejón, pero inocente. Sí. Nick Frost empieza como el ojete y el siguiente es el inocente. Ajá. y este, y Simon Pegg es el chingón. Ajá. Y en la tercera, Simon Pegg es el ojete y Nick Frost es el chingón. Y el ojete medio tontito también. Sí, también. ¿No? Sí. Bueno, pero es que Sean también es súper pendejo. Sí, pero es más pendejo Ed, güey. Sí, definitivamente. Yo creo que por eso es un amigo. Pues sí, claro. Sí, sí, esas tres películas, no mames. Qué pedo. Sí. Que no sabe de qué estamos hablando, por favor, dense la oportunidad y vean The Shaun of the Dead, Hot Fuzz y The World's End. Las tres de Edgar Wright, las tres con Nick Frost y Simon Pegg. Edgar Wright, para los que no lo ubican, es el que dirigió... Baby Driver. Baby Driver o... Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Ay, Scott Pilgrim, qué buena es. Bueno. Esa entraría como ciencia ficción. Pero hablamos de ella en basadas en cómics. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Es cierto. Yo creo que es como basada en cómics. Sí, sí, sí. Pues yo creo que ya vamos cerrando, ¿no? Como estamos de tiempo. Sí, yo creo que... Yo creo que lo podemos ir dejando ahí, porque ya estamos pegándole a las dos horas. Sí. A menos que quieras mencionar algo rápido. No, yo creo que ya dimos bastantito. Bien. Ya van a dar a las doce. Van a dar a las doce de la noche. Hay que manejar y trabajar, carajo. Pero, ajá, sí, seguiremos entonces hablando de las que nos restan de esta década en el siguiente podcast. vámonos despidiendo. Memo, recuérdanos una vez más tus redes sociales. Bueno, ya saben, en Memento del Cine en Facebook, YouTube y en Instagram y en Memento G en Twitter. Ya baja tu Snapchat para que le mandes nudes a tu público. No. Soy tan pendejo para manejar esas cosas que me cae que lo harías accidentalmente, güey. Entonces, mejor ni tenerlo, güey. Seguro, sí. Pero bueno, a mí a JP igual me pueden encontrar en Twitter como arroba Johnny Colors, en Instagram como Johnny Colors. Sigan a mi banda, Greyjoy Music, que hace la música de Memento del Cine. Greyjoy Music en todas las redes sociales. Y recuerden darle like, darnos follow, darnos cinco estrellas en iTunes, en iVoox, en ShoutEngine, en YouTube. Estamos en los servicios de podcast más importantes. Voy a buscar la manera de meternos a Spotify. También debe haber una manera. Sí, debe haber una manera. Seguramente debe haber una manera. Entonces voy a buscar para los que manejan Spotify, Spotify ya tiene podcast. Entonces va a ver si nos podemos meter ahí a la fuerza, aunque sea. Pero bueno, recuerden que la producción del podcast está a cargo de Mictlan Studio, que igual tiene su SoundCloud y su YouTube, Mictlan Studio. Así ahí les dejo los links a todo en la chingadera de abajo, como dice Memento. Y pues nada más. Nos vemos el próximo domingo. Y no se olviden de seguir. ¡A huevo! Presentado ustedes por Mictlan Studio y Memento del Cine. Mictlan Studio y Memento del Cine.